La reparación de la caja de cambios. Como es sabido, según el uso que se le dé, los hábitos de conducción y la frecuencia de mantenimiento de un vehículo, su vida útil y la de sus componentes puede reducirse o alargarse, y la caja de cambios requiere que estemos atentos al momento que necesite ser reparada o reemplazada. Las fallas de la caja de cambio no impiden que el vehículo continúe andando, pero debemos conocerlas para realizar su reparación. 1. El cambio presenta ruido extraño en su funcionamiento normal. Es un ruido molesto que se intensifica al efectuar determinadas marchas. Sus principales causas pueden ser Fuego excesivo entre engranajes. Si la caja de cambios no se lubrica adecuadamente o no se tiene el debido cuidado al cambiar de marcha, el desgaste natural de estas piezas se acelera y dejan de trabajar de manera óptima. 2. Desgaste en los cojinetes. La falta de mantenimiento y la mala lubricación los desgastan. Para solucionar el problema, es preciso desmontar el cambio, abrirlo y reemplazar las partes averiadas. Tener en cuenta que siempre se recomienda utilizar repuestos originales. Desalineación de los ejes. Si las tapas de los soportes del cambio se encuentran flojas, pueden desalinearse. En ese caso hay que apretarlas. Aceite sucio. Si se presenta esta situación, es necesario cambiarlo inmediatamente para evitar daños mayores. 2. Dificultad al engranar las marchas. Este problema se detecta con facilidad, porque los cambios nunca deben entrar forzados. Consideremos lo siguiente. Deformación del mecanismo de mando. Suele alterarse por el mal uso y o la falta de lubricación. Mal estado de los manguitos. Es necesario desmontar el cambio y examinar los mecanismos de mando, pues cualquier falla en los manguitos de introducción de las marchas puede generar este problema. 1. Utilizar un aceite inadecuado. Hay que guiarse por las características recomendadas por el fabricante. 3. La marcha se desengrana por sí sola. Este es un síntoma evidente de que es necesaria una reparación de la caja de cambios. Suele presentarse cuando los componentes de mando están en un estado deficiente. Por lo tanto, es indispensable desmontar todo el sistema y examinar su interior para encontrar las piezas desgastadas y sustituirlas con repuestos para la caja de cambios adecuados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!